En la década de los ochentas, diferentes grupos de mariachis colaboraron en conjunto con las autoridades de ese entonces para la construcción de la Capilla de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta iglesia fue construida por manos de muchas personas que el día de hoy no están aquí, están yo creo que en el cielo, porque fueron buenos músicos, fueron seres humanos. También frente a este templo se construyó la Plaza del Mariachi. En este 2023, ambos espacios están cumpliendo cuatro décadas en esta zona, ubicada al suroriente de la capital chiapaneca. El que no participara tenía que pagar la mano de obra de la persona que no llegaba, porque el sindicato nos íbamos turnando, aquí teníamos albañiles y personas que estaban a cargo de la obra, pero la mano de obra de cómo se refiere, hacer mezcla, acarrear todo esto, ladrillos, fue hecha por nuestros antecesores, mi hermano, mi padre, muchos compañeros que ya no existen aquí, ya somos pocos de los que en realidad fundamos esta iglesia. En la actualidad, este templo está a cargo de la iglesia católica, la cual lo ha remodelado y cambiado su interior en distintas ocasiones, esto sin cambiar la esencia de lo que los músicos pensaron para su santa patrona, Santa Cecilia. Nosotros la construimos y ya después el clero se quedó con ella, porque es la ley o ellos lo que hacen, ellas son ellos que la han hecho, ya la han modificado ellos, pero la primera piedra fue de parte de nosotros. Y en el marco de festividad de su santa patrona, los mariachis recurrirán a algunos templos de la ciudad, el también conocido como Garibaldi Tuxtleco, se encuentra ubicado sobre la octava sur y tercer oriente de la capital chiapaneca. Hay un recorrido más extenso que es el 17, es el 17 para 18, a las 5 de la mañana, ahí salimos más músicos, ahí salimos casi la mayoría a recorrer todas las iglesias, desde aquí, San Antonio, San Francisco, la que está aquí en la octava, la del Cerrito, todas las iglesias, la de Guadalupe, todo San Marcos, todos venimos, damos la vuelta. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí.